Oigan, el día de hoy los tengo aquí, chicos, porque vamos a jugar algo y... ¡Ay, por medio! Va por lleno, va por lleno. Tres ciudades de México que estén en el sur. ¿Eh, Sinaloa? ¿Qué? ¡Ey, qué onda, gente! ¿Cómo están? Yo soy Mario Aguilar y bienvenidos a un nuevo video aquí al Vlog de Mario. Oigan, el día de hoy estoy contento y emocionado porque, como pueden ver, no vengo, solo tengo un chingo de invitados del día de hoy. Te dejo caer la plebada, fíjense. El día de hoy está Eddie, Mitch, Lalo, Javi... ¡Ay! Te dicen Kame. ¡Y Kame! No, es que decís... Los amigos son amigos para siempre y por siempre. Y este fue. Entonces, está Eddie, Mitch, Mario, Lalo, Javi y un compilla que se enoja a través... Trajo un Diddy Foo y se metió aquí. Oigan, el día de hoy los tengo aquí, chicos, porque vamos a jugar algo y... ¡Ale por medio! ¡Ale! Yo sé que no les gusta, sé que es sufrimiento, sé que van a sufrir con cada shot. Pero el día de hoy vengo a medir su inteligencia. Ustedes ya me probaron en un video y a mí no me van a estar humillando. A mí no me van a estar humillando. A mí ya me probaron. El día de hoy, chicos, los traje para jugar el reto de los 5 segundos. Ya lo han visto en este canal. ¿En qué consiste? Dos contrincantes se ponen frente al botón. Acá producción le va a hacer una pregunta a cada uno de nosotros. Tienes 5 segundos para decir 3 cosas que... Entonces, tienes 5 segundos para responder. Respondes, tocas el botón. Así nos vamos a ir. El que va perdiendo va a ir sustituyendo. Pero el que pierde se va tomando un shot. ¿Hay limitado de shots? No. Normalmente pierdo mucho. Ok, entonces podemos empezar literal así. Eddie, Kame, Javi, Mitch, Mario, Lalo. Y de ahí ya nos vamos turnando a la chileca. ¡Ay, ay, ay! Pues pónganse, chicos. Ok, chicos, todos preparados. Vista, ojos a... Ok, empieza Kame. Te vas uno por uno. Tres cosas que encuentras en un baño. Papel, jabón y toalla. Pasa. Pasa. Cada vez más difíciles. Tres cosas que encuentras en un parque. Arro, pues. Tienes que tomar el enemigo, no pasa. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Al mitad, mitad. ¡Vámonos! No, no, no. No, no, no. No, no, no. A ver, es una cosa. Imagínate si así contesté, ¿no? Fuga. Cambio, Mitch. Tres cosas que encuentras en una cocina. Tenedor, cuchara y cuchillo. ¡Ay, ya! Tenedor, cuchara y cuchillo. Les están dando las fáciles. Les están dando las fáciles. La misma, la misma, la misma. Ya, la vi. Tres cosas que encuentras en Narnia. ¿Y el que a mí me pregunto? Nieve. Nieve. Animal. La reina malvada. El gole. ¿Qué más? Tres cosas que encuentras en la casa de Mario Vilar. Muy malo. Tenis, amigos y tequila. La pelita. ¡Picale, mamá! ¡Ay! ¿Qué? ¿Cómo que apenitas? Apenitas. Entran, entran, entran. ¡Hola, lenito! ¡Órale, camarón! ¡Cientro, cientro, mi chac! ¡Sin albur! Ya me había dolido. Tres cosas que encuentras en el desierto. Tienes, arena, aire y una Coca-Cola bien fría. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Nubes! ¡Sol! ¡No, no! ¿Qué era el desierto? ¿Qué iba a decir un inmigrante? ¿Iba a decir yo? ¡Claza Ríos! ¡Qué! ¿Qué eran las que eran esos? ¡Camellos! ¿Qué? ¡Camellos, wey! ¡Claza Ríos! ¡Faseos! ¡Claza Ríos! ¡Y el segundo! ¡Una Coca-Cola bien fría! ¡Bien fría! ¡Lo dice todavía, ¿no? ¿Listos? Listo. Tres cosas que encuentras en Tijuana. Eh, Hong Kong, revolución y antro. ¡Segundo! ¡Y una Coca bien fría! ¡Y aire! ¡Honca, hombre! ¡Y el aire, viento! ¡Y el aire, y el aire! ¡No ves! ¡Aire, viento, suel! ¿Y qué pasa Río Pasea de ninguna? ¡Es cierto, wey! ¡Es que te ponen nervioso, wey! Tres cosas que encuentras en un clóset. ¡Ropa, ganchos y plancha! ¡Ah! 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 ¡Ya sabe! ¡Qué dinero, que dinero! ¡Sí, yo sabía que te colombiegas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Gabi! ¡Ah! ¡Ya sabe! ¡Ah! ¡Es que hay una escuela! ¡Plumas de escuela! ¡Short, Short, Short! ¡Short, Short, Short! ¡Me puse bien nervioso! ¡Salud, salud! ¡Salud por la escuela! ¡Salud por la escuela y por la Coca-Cola ¡y fría! ¡Tres cosas que encuentras en un consultorio médico! Jeringas, bata y personas. ¡Apenita! Tres cosas que encuentras en un mercado. Mercado, fruta, verdura y vendedores. ¡Muy seguro, muy seguro! Y tú, y a la vieja del otro día. Tres cosas que encuentras en la playa. Arena, agua... Agua y personas. Arena, agua y aire. Nube, sol, playa y arena. Bob Esponja. Patricio. Alocaban allá. Esto es por mi madre. Saquen, Ron. Tres cosas que encuentras en un aeropuerto. Aviones, personas y policías. ¿Qué? ¡Cállate! ¡Policías! Oigan, yo creo que personas... Lo anulemos, ¿no? Sí, sí, porque personas en dos lados. No, pero eso está bien, ¿eh? Espérame. Agua y aire. Ok, personas y bailas. Bueno, personas y bailas. Tres tipos de personas que te encuentras en un antro. La bucha a la bailarina. ¡Aaahhh! ¡Aaahhh! ¡Cinocerdas! Tío tres en uno, evanida Dime tres cosas que venden en una central de abastos Ay, qué es eso ¡Frutas! ¡Verduras! Y la vieja del otro día ¡Chon! ¡Personas! ¡Aire! y una Coca-Cola y una Coca-Cola. Central de Abastos. Es como un... Central de Abastos venden muchas cosas. Papitas, Coca-Cola, Central de Abastos. Dime tres marcas de tenis. Nike, Gucci y Louis Vuitton. Por no decir tres hermanos. Estrella. Bershka. Bershka, tres hermanos. Estrella. Dime tres cosas que encuentras en una mochila para el regreso a clases. Libretas, lápices, calculadora. Y yo con mi mochila. Y el Mario. Libretas, y yo diferentes, y yo accionario. Si traigo la tarea maestro, si la traigo. Dime tres tipos de plantas, las que sean. Eh... Eh... A ver, pues en ocho. ¡Muy rosa! ¡Girasol! ¡Girasol! ¡Nopal! ¡Nopal! Va por Jenny, va por Jenny. ¿Y no está mierda? ¿Es lo que están diciendo? Sí. ¿Por qué haces hacia arriba si no está mierda? ¿Está mierda? ¿Está mierda? ¡Por Jenny aquí! Ok, dime tres marcas de agua embotellada. Eh... Ciel, Bonafon y Pepsi. ¿Qué? Peña fiel. Peña, ese me va a decir peña y Pepsi. Charly volví entrando y yo me voy, güey. Y el otro es de Tijuana, por favor. ¡Güey! ¿Qué me duró un chingo al principio? ¿Qué? ¡Pero es un chingo! Tú nomás duraste una horita y está bien. Salud. Javi, Javi. No, de bloque Javi. Dime tres programas de televisión. Hoy, venga la alegría, me caigo en risa. ¡Aaah! 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 ¡Tío! ¡Vengo de decir sabadazo, güey! ¡Ay! Ya no está así. Pero sí, pero fue programas. ¡Ah, pero fue! ¡Otro rollo! ¡Qué hermoso! Casi les doy la vuelta, eh. Ya, ya sé. Yo hubiera valido. A ver, Mario. Ya, güey. Vamos a sacar, güey. ¿Listo? No, pero sí. Ok. Dime tres youtubers de la primera generación de México. Eh... No, ya. ¡Aaah! ¡Werever, Kaeli! ¡Werever, Kaeli! Pero... ¡Aaah! 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 ¡Anda de pincha de locochón! ¡Werever, Kaeli! ¡Werever, Kaeli! ¡Yuya! Yo soy Germán. Germán. ¡Escorpión Dorado! ¡Escorpión Dorado! ¡Mijo! ¡Salud por todos esos youtubers! ¡No, no, no! ¡Vamos! Dime tres tiktokers que tengan más de cinco millones. ¡Vamos! Rod Contreras, Domelipa, Mario Vilar. ¡Aaah! 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 ¡Hámster! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Y el a lo nunca he visto en Uron, pero me suena. Me suena, me suena. Dime tres comidas rápidas que no sean pizza ni hamburguesa. Tacos, carnitas y pozole. ¡Aah! ¡Aah! Pozole no es comida rápida. Ni las carnitas tampoco. ¡¿Cómo no?! ¡Las carnitas! ¿Sí? ¡Las carnitas sí! ¡Chau! 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 ¡Ya he hecho! ¡Vámonos! ¡Era medio, mijo! ¡Aah! ¡Pincha escorpión! ¡Ah! Dime tres países de Europa. ¿Qué? España. España. Barcelona. Barcelona. ¡Tiempo! ¡Chau! 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 Y el de España. ¡Chau! ¡Chau! Tijuana. ¡Chau! 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 El Huawei. El Huawei. El Huawei. Valóralo. Tómele, tómele. Tómele, perdedora. Esto va por los Nokia. ¿Qué tuve antes? Ahora puro iPhone. Véjale. Ve. Es dualidad. Yo pido que se vea. Déjalo, déjalo. Brincan y brincan y brincan. Tírasela, tírasela. Ahí va. Está fácil. Dime tres canciones de Jenny Rivera. Querida socia. Mariposa de barrio. ¡No! Animal rastro. Va por Jenny. Otra vez. Dime tres conductores de televisión. Juan Manuel. Antonio Solís. El burro. ¿El burro? Sí, el de hoy. Me cae de risa. El burro de Shrek. El burro de Shrek. El burro de Shrek. El burro de Shrek. Vámonos. Dime tres continentes. Ay, hermano. Ay, no juegues, eh. ¿Qué pesita pelada? Latinoamericanos. Americano. Europeo. Asiático. Mariano. Rosarito. El 2000. Júpiter. Muy fiera. Lleno por el canal de Mario Aguilala. ¡Oh! ¡Brinca! ¡Brinca los chapulines! ¡Brinca los chapulines! ¡Chapulines! 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 Le hubiera traído un bibi. Dime tres canciones de Paquita del barrio. Rata de dos patas, infiel, quisiste. ¡No! ¡No quisieras! ¡No, no, no! ¿Por qué no las cortaste? No, buenito. Yo no lo ponemos, yo no lo ponemos. No sé. Bueno, dime otra. Dime otra. ¿Está bien? Bueno, yo no sé. O quise decir. Es que sí. Ahí va. Yo no sé, comenten aquí abajo. Espera. Esa está fácil, pero tiene que pensar. A ver, dale, dale. Listo. No creo nada. Dime los nombres de los polinesios. ¡Ay, güey! ¡No! ¡No! ¡Yo! ¡Yo! ¡Dímelo a mí! ¡Dímelo a mí! ¡No, güey! ¡Me acuerdo de él! ¡Karen, Rafa y Lesslie! ¡No, pero esa es una mamada! ¡No, güey! ¡Karen, Rafa y yo no! ¡Leslie! ¿Y Lesslie y Lesslie? Sí, por lo de... ¿Son tres o cuatro? Tres. El es... ¿Karen, Lesslie y Rafa? Ah, el Lesslie no me ha quedado, güey. Me ha quedado Karen y el Rafa. Yo me acordé por el meme de Ana Karen. ¿Cómo va a ser una broma? Oye, ¿verdad? Le toca a Mitch. Volvemos. Dime tres marcas de cigarros que no sean malvores. Palmar, Lucky Strike y... ¡Benson! ¡Ay! 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 ¡Benson! ¿Sí o no, Benson? Sí, sí, sí. ¡Benson fuma a mi mamá dorados! Yo no lo hubiera opinado. ¡Ay! Es que lo peor que piensas es Malboro. Malboro. Malboro y like. Y mejor que no se la sepan, es de YouTube. ¿Ok? ¡Ay, qué hermoso! Dime tres personas del crew del Güero de Tomorrow. ¿Werever Tomorrow? El que juega a fútbol. ¡Ja, ja, ja! ¡El Güero de Tomorrow! Nada más iría. El Güero de Tomorrow es el Güero y el... ¡Luisito Rey! ¡Luisito Rey! Y también está el Scorpion ahora también es de la... ¡Short! Es que yo no era de ese tiempo. Pero es cultura general. Es cultura general, literal. Es cultura general. Yo no más conozco. Tienes que saber eso. O sea, si llega a verlos, pero no. ¡Short! 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 Es que Whatever Tomorrow... Yo no saben lo que yo hice para conseguir un boleto para ver el show de Whatever Tomorrow crew. ¿Neta? Yo casi me esgregué una muchacha con un boleto. ¿Neta? ¿Eso va por el crew? Por el crew de Whatever. Se lo merece. Sí. A nuevo, chaval. Dime tres tipos de vino. Tinto, añejo y blanco. Blanco y rosado, güey. Güey, la neta, güey, que este video sale en su canal, güey. Se la pegamos, güey. Se va, güey. Se va, güey. Se va, güey. Que viene eso, mi canal. Dime tres marcas de cerveza que no sea pacífico ni tecate. Ok, 2X, indio y artesanal. ¡Mira! ¡Curse! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ande, ande, ande! Bien borracho. ¿Eso no va a regalar el video a la Leddy? Así que no se escucha. Ahorita no. No va a pasar a Leddy. Dime tres accesorios de hombre que no sean cadena ni reloj. Cartera. Gorra. Areteza. Güey. Yo le hice así. Le hice así. Me tapé el anillo. Cinturón. Ah, sí es cierto. Cinturón. Cinturón. Así te quiero de rapidito. Sí, ya, ya. Es mi crítico. Todo el mundo sentado ahí. Eso es. Te faltó, te faltó, te faltó. Y aquí... Aquí uno se cicla. Como el meme del changuito. Tres colores. Azul. Azul. Venga, venga. Suéltala, papi. Suéltala. Otra. Suéltala. Dime tres ciudades de México que estén en el sur. Sinaloa. ¿Qué? ¡No! ¡Sinaloa! ¡Tiempo! 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 Los Cabos. Yucatán. Chiapas te toca también. Los Cabos. Veracruz. Veracruz. Y... Yucatán. Yucatán. Guadalajara. Es una muerte. Perdiste. Pero perdiste. Tómate, tómate. Nosotros somos del norte, venga. Tomas del norte. ¡Arriba! ¡Escalamos! 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 ¡Póngame barba! ¡Póngame barba! ¡Escalamos! ¡Escalamos! ¡Ponme chichis! ¡Ponme chichis! ¡Ay! ¡Me pone bien pedo! ¡Ponme un hamster aquí! Dime tres marcas de autos deportivos. ¡Ferrari! ¡Mustang! ¡Mini Cooper! ¡Sí! ¡No sé si dejarlo o no! ¡Mini Cooper! ¡Casi era casi! ¡Ay no! ¡Es deportivo! ¡Es deportivo! ¡Es deportivo! ¿Está dentro del deportivo? ¡Sí! ¡Súbete a esa madre! ¡Súbete a esa madre! ¡Súbete a esa madre! ¡Vas a ver qué pedo! Dime tres colores que no sea rojo, amarillo, ni azul. Negro, blanco y azul. ¡Ah! ¡Dijiste azul! ¡Sí! ¡Negro, blanco! ¡Negro, blanco! ¡El trofueco más pendejo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡No se lo completo, güey! ¡No se lo completo! ¡Negro! ¡Negro, blanco! ¡Yo en mi mente dije ¡Qué pedo! ¡Azul! ¡Qué pedo! ¡Eh, güey! No escuché el azul, güey. Pero cuando se terminó con azul, güey. O sea, la más reciente. Y el que no sea azul, azul ni azul y el azul. ¡Azul, rey! ¡Azul, cielo! ¡Azul, cielo! ¡Azul, cielo! Yo creo que él no nos representa la verdad. Ok, dime tres marcas de reloj. Ferragamo, Sara, Gucci. ¡Cinco! ¡No hay flor en el octavo! ¡Como chingarro! ¡Te saco uno ahorita! ¡Ciento! ¡Ciento! Ok, ok. ¡Perdón, señor humilde! ¡Yo uso puros del centro, güey! ¡Se me acaba la batería en dos días! En ese hecho, es que no, porque en Coppel venden... Marca Hello Kitty. Marca de... ¡Hello Kitty es la marca animada más cara que existe! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Hello Kitty? ¿Sí? ¿Carísimo? Yo tengo... ¡Ah! ¡Ay! ¡Hablándome! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay! ¿Qué quieres? ¡Cacateame con tus dólares! ¿Cuántos ocupas? Con limón. Con limón. Y aguacatito. Dime... Tres películas animadas recientes. ¡Ay! No sé, recientes, no mames. ¡Me encanta! ¡Mamacoco! ¡Mamacoco! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mamacoco! ¡No te pases el ancho muy reciente! ¡Encantos! ¡No sé quién es el ancho! ¡Frozen! 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 ¡Frozen se salió hace como 20 años! ¡Las 12! ¡Las 12! ¡Las 12! ¡Las 12! ¿Qué pasa, güey? ¡Salud! ¿Sigue Mitch? ¡Me amores buscando a ninguno en contra! ¿Vas, Mitch? Última, eres la última Dime tres parejas de YouTube Mario, Lari, Lalo, Eddy y Mitch Eh... ¿Quién me lo hiciste en contra de la puta? ¡Júbelo! Es que la última respuesta es... ¡No, no, no! Sí, güey, o sea, para así se entendió, güey ¡Y a quién me lo hiciste en contra de la puta! ¡No, no, no, no! ¡Es que están largos los nombres! Dime tres parejas, pero de TikTok Somaggi, Cheldi, Kim y Juan ¡Ay, qué perra! Dime tres marcas de vodka Ah, es... ¡Es Mirno! ¡Tiempo, tiempo! ¡Ah! ¡Toma botella completa! ¡El absolute! ¡Y la gente le dice! ¡Chop! 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 ¡Ven! ¡Que te vien seco! ¡No viste nada! Chicos, ¿cómo se la pasaron el día de hoy? ¡Bien, Pedro! Oigan, comenten en la parte de aquí abajo si les gustaría que hiciéramos una segunda parte de este video Pero con vodka ¿Esto qué fue? O sea, pero del otro De una de las marcas Delició por eso Delició por eso No, pero es de eso O sea, sí, pero combinó No, no, es que hay un vodka más pesado ¿De la Hello Kitty? El que es crudo Ok, de la próxima va a ser de tosteñito Con un gimador amarillo Con la parte de acá, si quieren parte 2 Muchísimas gracias por ver este video, chicos En la descripción de aquí abajo están las redes sociales De todos ellos para que vayan a seguirlos Muchísimas gracias por ver el video, suscríbanse Y nos vemos en un próximo Adiós ¿Quién quiere todo otro show?